Llegas a la ambulancia, Sado y Dudo y Dudo, K24, wiu, 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 llamalas a ambulancia porque vamos a simular la primera, bueno, voy a hacer mi primera lucha de ambulancia y también voy a simular la misma lucha que le rompió el corazón a Zack Ryder en 2012 entre Kane y John Cena, obviamente yo seré John Cena porque bueno, lidero sin es shun, aunque John Cena en esa historia fue el peor gil que yo he conocido, wiu, 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 descalificaciones ni count out, la única manera de ganar es que una super estrella obliga a su oponente a entrar a la ambulancia por cualquier medio, ya veremos que pasa, después de cerrar las puertas la superstar será declarada la ganadora, espectacular, empecemos pues, dale Kane que voy a recuperar el honor de mi amigo Zack Ryder, no, 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 wiu, 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 Eso es Levántate, levántate Levántate, levántate No Ah, ¿tú crees que me vas a meter en la ambulancia? Pues no, pues no Yo te voy a hacer un super AA desde la ambulancia Eso es lo que quiero hacer La verdad Es mi meta Pero ¿Por qué me tiras el martillazo? ¿Dónde ibas, primo? Ven, 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 ven Ven, ven, ven No, no ¿Me sueltas o qué? Es que de verdad La gente no entiende por qué me agarra Vale, vale, vale Ok, ok, Kane Kane, te puedes quitar Es que de verdad Quítate el medio Pero, pero, pero Lo puedes tirar al suelo Necesito que se quede en el suelo un ratico Eso es Un poquito aquí Agarra la palabra Enterrador Para enterrarte Eh, eh, eh Te dijo que te levantara Mira, ¿cómo se lanzan los objetos? ¿Cómo se lanzan los objetos? Ah Espera, 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 espera Espera, espera, espera Kane, 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 Kane ¿Cómo se lanzan los objetos, Kane? Eh, eh, espera, espera ¿Cómo se lanzan los objetos? Soltar objetos Po, 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 po Lanzar objetos en círculo Ah, ya, ya, ya perdiste, Kane Ya está listo Ah, espera, estoy cansado, Kane Kane, estoy cansado, Kane Déjame descansar un ratito No me tires así Porque es una falta de respeto Para el líder de la C-Nation, Kane ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Toma A ti te duele más porque tiene la máscara esa Eso es Just the door No, no, no No, no, no Pero Kane No, Kane No, Kane, no tengo Tengo energía, Kane Tengo energía ¿Qué te dice? Subo la escalera, Kane No quería subir No quería entrar arriba Se me hurlo Se me hurlo Porque vamos a recuperar energía Eso es Eso es, eso es, eso es, Kane Estoy listo pa' ti ¿Qué te dice? Ay, ay, ay Ok, ok, espera, espera, espera Quiero agarrarlo Ah, voy a agarrar el batón A ver, levántate Espera, espera, espera Quiero agarrar esto No, Kane Kane no entiende los valores No, 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 no No, 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 no Pero No, y se burla Y se burla Y se burla Coge la guía, premio Bateador designado Por favor, prepárese al bateador Bateador, batea, 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 batea Otra vez, güey Segundo intento No, 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 no Bueno Bueno, bueno, bueno Bateador, 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 bateador Aléjate de mí Aléjate de mí No te quiero cerca de mí ¿Cómo? La puntería de John Cena espectacular Mira, mira, mira Desde aquí, desde aquí ¿Se puede desde aquí? Uy, desde aquí se puede ¿Pero dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Corro, corro, corro Eh, no te esperabas esta, ¿no? Espera, espera, espera Quiero ver los límites Desde aquí, desde aquí Toma La precisión de John Cena espectacular Pero yo te dije que te No te acerques a mí No te acerques a mí Quítame todo eso, John Por favor No Eh Eh You can see me No, me lo evitó Yo también te evitó eso, Kane ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, levántate Creo que hay un encargo Sí, estoy revisando ahora Creo que llega el envío de Kane Sí, pero, ah, no está en casa Ah, ah, no, que está Ah, no, que sí está Sí está, sí está Toma Quiero alcanzar esto, por Dios Necesito alcanzar esta Esta silla Esta escalera Kane, levántate Necesito que sea bonito Ven, levántate Tómala, lleva premio Eh, ok Ven, Kane, ven, ven, Kane, ven Pobrecito Kane Bueno, Kane, es lo que hay ¿Qué es tu momento así? Espera, espera, Kane Que viene un rum Toma, Toma No, no, yo no quiero abrir esto Eh, necesito hacerle los movimientos Eh, 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 super mate Eso es, eso es Ah, no, no te limpiás el hombrecito Vamos a subir, vamos a subir, Kane Kane, subimos, Kane Te espero aquí arriba, Kane Eh, se me acaba de ocurrir algo Kane, no, no, que no se te quita el aturdimiento, Kane No, no, Kane, no Espera, Kane, que se me ocurrió algo No, 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 no No, no, Kane, 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 Kane No, 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 que me mete, que me mete, que me mete No, 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 no Aparta, 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 aparta Aparta, aparta, aparta No puedes meterme, no, no Eso es Claro, pero es que no sé si pueda subir con esto Eh, bueno, sí que me da un poco A ver, ¿puedo subir? Ah, no Yo quería subirme aquí y lanzarle de la cima Ok Toma Eh, Kane, levante Vamos para arriba Ok, Kane Te espero aquí No No, 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 no Suéltame, 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 suéltame Suéltame, Kane Suéltame, Kane Suéltame, Kane Super remate, ah, muy bien Pero no lo puedes tirar No lo puedes tirar, no lo puedes tirar Pero la idea es que lo tiraras John O sea, ese super remate era para tirarlo para allá, ¿sabes? Vamos a seguir atacándolo, por favor Pum A ver, si hago esto Lo tiro Exacto Ok Entonces ahora Ok, ya sé dónde dejó de grabar Ok Vamos a tirar a Kane otra vez de la ambulancia Que lo ven ahí tirado del suelo Porque, bueno, lo acabo de tirar Pero bueno ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no atacas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no atacas? ¿No lo quiere atacar? ¿No lo quiere atacar? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿No atacarlo o qué? Problemas técnicos, pero solucionados Lo solucionamos rapidito con Kane Que ya Kane está perdido Ya lo sabe Kane sabe que ya dejó De tener posibilidad en esta lucha Esta puerta me está molestando Kane, levántate Hacemos así, hacemos así Ok, tengo ya los dos remates Joder, super remate creo que no se puede Ay, que es un dropkick De John Cena Kane, te levanto Y nos vemos aquí arriba ¿Te parece? Yo creo que sí Kane, llamando a Kane Llamando a Kane A la ambulancia Al techo de la ambulancia Por favor, doctor Kane, acérquese Yo me burlo mientras Kane ¿Qué pasa, Kane? Eh Espectacular ¿Por qué pasa eso? Ahora Kane tiene la altura Otra vez Eso es, eso, eso Lo tira, lo tira Salto, salto, salto Salto No, no Salto yo, salto yo Bombazo Ok, ok, ok Levántate Aquí Mientras estás aquí Así No lo puedo tocar Tengo que esperar a que se levante Quiero ver si puedo Cambio de cámara Cámara rampa Quiero ver si puedo hacer esto Ah, no, no puedo En la ambulancia no se puede Eh, bueno Kane Te espero aquí arriba Porque te quiero hacer otro remate Y terminamos este asunto ¿Qué te parece? Que está sangrando Mira la sangre Chiste, eso es No Te bajes así Y ¿Qué pasa, Kane? Eso es Ah, no, pero no Bueno No nos pasa nada Lo tiro yo de una vez Ya vimos cómo lo tiraba John Cena Con su remático Ahora lo tiro yo otra vez así Y ahora agarro Carrerilla Mira, mira, mira Carrerilla Oh Qué fail fue eso Carrerilla, 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 Carrerilla Bueno, no agarra Carrerilla, pues Ok, Kane Se acabó la lucha Abremos las puertas, Kane Eso es Levantamos a Kanecito Entra para allá Parale Parale No Oh, oh, oh Una pregunta ¿Cómo? Para meterlo en la ambulancia Ahora que lo pienso Pues yo puedo agarrar esto Y le voy a Kane así Y le tiro el martillo Pero no entiendo cómo meterlo A la ambulancia, honestamente Mira, pie Eso es Con círculo No ¿Cómo lo meto para la ambulancia? Kane, para la ambulancia No, no ¿Cómo lo meto para la ambulancia? Puede ser aquí Como si hicieras el ping Que Kane piensa que Él piensa que va a ganar No, no, no Yo te quiero meter la ambulancia una vez, Kane Se pone así Pero es que Kane Claro, ahí se queda ¿Cómo? Pero como ¿Cómo lo metiste a la ambulancia? Falta respeto Toma Eso es Dejando presionado Cierra, cierra Cierra las puertas Cierra las puertas Eh, eh, eh Eh Parta, Kane Eso es Vamos con hospital, Kane Afuera, para afuera, para afuera Se acabó Cerramos Eso es Espectacular Espectacular Y esta lucha Pero Me gustó la lucha de ambulancia Vamos a ver qué puedo hacer Simplemente Déjenme en los comentarios ¿Qué lucha quisieras ver de lucha de ambulancia? Vamos a ver qué puedo hacer Estoy probando las luchas Semana de introductoria Sí, otra vez 2K Porque salió, bueno Creo que la semana pasada, ¿no? Salió 2K Sí Al final, sí Tengo una semanita de 2K Pero vamos a ir probando cositas Y si no te quieres perder Ningún video de 2K Si no te quieres De 2KBD4 Si no te quieres perder Ninguna lucha de ambulancia Sin ningún modo GM Ni nada Absolutamente nada Recuerda suscribirte al canal Acta ese capítulo Deja un buen like Déjame en los comentarios Lo que ya te dije Pero en los videos Nos vemos El siguiente ¡Wiu, wiu, wiu! Llámalas ambulancias ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!